Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. El miércoles pasado fue para algunos el día del respeto a la diversidad, para otros el de la raza y si lo ven del otro lado del Atlántico, el día de la hispanidad. No importa el título que quieran ponerle acá, lo que importa es cómo decidimos conmemorarlo en nuestro caso con estas dos declaraciones históricas de Alberto Fernández. Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa. Que lo que ocurre en Bolivia es que hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. ¿En qué otras cosas el gobierno nos arruinó y divirtió de la misma manera? Al igual que la ex ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, los ministros Juan Zabaleta y Claudio Moroni se borraron de sus cargos y en su lugar pusieron a tres mujeres, que Lee Olmos como ministra de Trabajo, ex funcionaria menemiste que cuenta en su prontuario haber compartido fórmula con Gerardo Sofovich, a Yelen Massina como ministra de Mujeres, una feminista que hace unas horas se filtró que en 2018 estaba en contra de la IBE. Es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema por el cual se viene luchando hace mucho tiempo, yo doy mi visión particular, esto es una opinión completamente mía, estoy a favor de la vida, a favor de la vida completamente, tanto de ese bebé en desarrollo como de la mujer. Y a Victoria Tolosa Paz, la política que visitó una villa y se impactó porque los pobres entendían lo que decía como ministra de Desarrollo Social. Fue muy impactante, estoy en un barrio muy pobre, te quiero decir que podría haber sido algo como que no lo entiende la gente, no, un entendimiento absoluto. Pero mira el tipo cómo la ve. Nada Alberto, deciste que acá en el barrio más pobre de la ciudad de La Plata hay un entendimiento absoluto de la etapa que viene y todo el mundo le dice, me levanté y no podemos creer de la más grande del mundo, Alberto. El Ministerio de Economía asumó unos nuevos tipos de dólares, dólar catar, dólar lujo y dólar colplay y parece que se viene el dólar con perspectiva de género. Cristina se olvidó por un rato de la interna del Frente de Todos y fue a visitar a Laurita Fernández a Bienvenidos a Bordo. A ver quién más está, bienvenida. Ay, mapa, bueno, adelante. Vicepresidente de Todos los Argentinos, Cristina Fernández de Cristina. ¡Allí vamos, los lobos! ¡Sí! ¡Sí! No, 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 bueno. Veinte años menos que Cristina. No bueno, ¿está bien? Sí, estamos en los parecidos, no son la realidad. No le pregunto a la edad, porque ahora sí no lo es. Cuando tenga veinte años más, voy a ser la Cristina de hoy. Gildo Infrán, el emperador de Formosa, señaló que los que reniegan de su sistema de salud primer mundista son traidores. Los que hablan mal de nuestro sistema de salud, perteneciendo a ella, y bueno, ¿qué podemos decir? En una sola palabra, son traidores. Estoy preocupado. Y para los traidores, mi justicia. Según Gabriela Cerruti, el dólar blue dejó de ser una preocupación para el gobierno porque sube y baja. Yo no afirmaría y no sé de dónde saca usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue. La verdad es que el dólar blue o ilegal, como usted mismo lo llama, tiene movimiento. Yo el jueves pasado les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa. No importa. Que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando. Entonces espera la que suba para preguntarme. El dólar blue sube y baja. Y no es algo que sea en este momento una preocupación del gobierno. Y también compartió los logros de su año como portavoz y entre ellos está migrar el correo electrónico, tener 500 contactos de WhatsApp y contar con 91 acreditados en la casa de gobierno. Y hablando de logros de gestión de dudosa utilidad, ¿cómo anduvo la semana de la reta y la oposición? El jefe de gobierno blanqueó que está de novio con Milagros Mailín, la secretaria de Bienestar General del Ministerio de Salud porteño, y trascendió que era la novia de Francisco Scioli, ex subsecretario de Innovación de la Ciudad y compañero del pelado, no conforme con heredar la mujer de la mía o que la miraba desde el cielo, la engañó con la de un compañero de equipo. ¿Estás emparejado? Estoy muy bien, Luis. Estoy... Me enamoré. Estoy muy feliz con eso. Muy feliz. ¿Hasta donde me admitas? Pregunto. Sí, sí. ¿De quién? ¡El arquero de Liverpool! Se llama Milagros. Me hace muy bien. ¿Sabes qué? Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien. ¡Ay, ay! Trabaja en el gobierno, en la ciudad. Está a cargo de tercera edad. Ella trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la provincia. Estaba a cargo de todo el programa de integración de visas en la provincia, que era una de las grandes prioridades de María Eugenia. ¿Te imaginas una campaña juntos? Sí, sí, sí. Me imagino que me acompañe, sí, sí. También afirmó que Spert está dentro de su coalición y el diputado liberal lo negó rotundamente. Nosotros en la ciudad tenemos un acuerdo bien amplio que va en el 19, los que entraron con Spert, está López Murphy, si querés, en la llamada centro-redecha y está el socialismo. Todo un amplio espectro. Horacio Rodríguez Larreta, el otro día, buscame ese corte para decir que, quería ser amplio, destacó sobre todo una alianza que hicieron en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con ustedes. Nosotros no tenemos ningún acuerdo en la ciudad de Buenos Aires con nadie, simplemente porque no estamos trabajando políticamente en la ciudad de Buenos Aires, así que esto no es cierto. O sea, primera cosa, en la ciudad de Buenos Aires nosotros no tenemos ningún acuerdo con nadie porque simplemente no estamos políticamente. Larreta, buen alcalde, buen presidente. Además señaló que está en contra del impuesto a la vivienda ociosa cuando hace un par de meses había afirmado lo contrario. No apoyo ningún aumento de impuestos, no apoyo un impuesto a las viviendas vacías. O sea, esta idea de, como tengo un departamento que no lo uso, le pongo un impuesto para volcarlo al mercado. No lo apoyo. 20 minutos después. ¿Estás de acuerdo con un impuesto a la vivienda ociosa, por ejemplo? Eh, en principio sí. No es fácil el tema de determinar qué es una vivienda ociosa o no. Según Gerardo Morales, si Macri se presenta para presidente, él le gana caminando. Tiene todo derecho a pensar y a pretender su segundo tiempo. Yo creo que no sería conveniente para el país. Acá se trabaja. No, pero bueno, yo no lo voy a jubilar, viste. Él tiene todo derecho a ser candidato. Además, a mí me gustaría que sea candidato así le gano bien, porque le voy a ganar. ¡Y es yo! Juntos por el cambio y espero votaron a favor de la suspensión de los desalojos en las villas por 10 años. Roberto García Moritán confesó que si no le hubiese tocado la suerte de ser el marido de Pampita, seguiría gestionando un restaurante. ¿Alguna vez conversamos sobre la importancia que tiene o agrega la visibilidad de tener una pareja muy conocida? ¿Qué te quita y qué te suma ser la pareja del marido de Pampita? Una felicidad enorme, un marco de familia que necesitaba y de contención que me agrega mucho valor. Es una mujer espectacular. Por supuesto, me ha dado un montón de oportunidades que por ahí, sin ella, hubiera tenido que trabajar mucho más tiempo para llegar. Durán Barbal con Adamón y Emilio Monzó compartieron su opinión sobre el fenómeno Milley. Milley expresa otra cosa. Porque yo apuesto que Patricia y Mauricio Macri son, es una mediación para encontrar una transformación. En cambio, Milley expresa más una indignación de la sociedad, es un eco. Llegué a Ecuador hace tres días y me sorprendió, cuando me reuní con algunos amigos, saber que Milley dio una conferencia aquí en Quito y que pagaron mil dólares por la entrada. Y Milley, es una sorpresa, es un tapado. No, a ver, antes trabajaba para una empresa de gordo o un equión y cuando preguntabas, adentro de esa empresa, no trabajaba. El bloque de Juntos por el Cambio de Cava decidió no asistir a la sesión para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito porque, según ellos, en este caso bajar impuestos era de populista. Menos mal que esos recursos están bien destinados en festivales encabezados por Milky Dolly, Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que conforme lo establecido en el artículo 44 del reglamento interno, el bloque Vamos Juntos ha decidido no dar quórum. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El bloque UCR Evolución ha decidido no dar quórum. El bloque Partido Socialista ha decidido no dar quórum. El futuro candidato de Milley en Chubut había dicho que no tiene nada que ver con él y el liberalismo. No tenemos nada que ver con los libertarios. En algún momento cuando nosotros nos presentamos en la elección del 2021, algunos me vincularon por ejemplo con la figura de Milley, o sea, para nada, no corresponde, no coincido absolutamente en nada con Milley, esa es la verdad de las cosas. Milley viajó a España para compartir un acto con Vox y Giorgia Meloni. ¡No tengan miedo! ¡Somos superiores productivamente! ¡Somos superiores moralmente! ¡Esto no es para tibios! ¡A jugar! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva Vox! También volvió a invitar a Viviana Canosa a su coalición política y se deshicieron en halagos. Se la ve espléndida, pero espiritualmente todavía es mucho más. Es un ser maravilloso, bueno yo la quiero muchísimo, la banco a full. Y si ella decidiera incursionar en la política, nosotros la recibiríamos con los brazos abiertos. Milley es de los tipos que en estas semanas o meses en los que no trabajo me manda mensajes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Ecritás algo? Tipo súper valioso. Es buena gente, o sea, no es el tipo que te dice esto en cámara. El tipo te lo dice en privado y la verdad que lo quiero mucho. Además le volvieron a preguntar qué pensaba sobre la posible derogación de las PASO y para él da lo mismo. La pregunta es, ¿vos querés o no que haya PASO? No importa el proyecto. Me da lo mismo. Yo compito de cualquier manera. ¿Me entendés? Yo compito de cualquier manera. Mira y me asusta. A mí me importa un rábano. Yo compito con las reglas que haya. ¿Sabés qué? Que la regla del problema de Kasta. Que se sigan mirando el ombligo. Mientras que yo me ocupo de cómo bajar la inflación. Que ninguno de estos tiene un plan para hacerlo. Asimismo argumentó que el kirchnerismo se terminó y si va a un balotage con Cristina le gana 70-30. No hay más kirchnerismo. No hay más kirchnerismo. El kirchnerismo no tiene los votos para pasar a la segunda vuelta de ninguna manera. Y cualquiera que vaya a la segunda vuelta con el kirchnerismo le gana. Todos. Esto hay que celebrarlo. El kirchnerismo se terminó. ¿Eso te incluye? Obvio. Diablo, yo en una segunda vuelta a Cristina le gano 70-30. No tengas duda. Y le explicó a Majul cómo funciona la curva de la afer a través de un dibujo. Déjalo el dibujito porque te está tomando la grúa. Ah, me lo está tomando de acá. La grúa, sí. A ver, ahí va. Esto que está describiendo Javier Iguazel se llama curva de la afer. Ah. Cuando vos la tasa impositiva es cero, recaudas cero. Ay, qué rico, papi. Ahora, conforme vos vas subiendo la tasa impositiva, la recaudación aumenta, pero menos que proporcionalmente. Llega un momento que encontrás un máximo y después empieza a caer. De hecho, si cobras 100% de impuestos, se te destruyela. Pero bueno, que otras cosas pasaron esta semana. Gallardo se fue de River y varios políticos lamentaron la pérdida. Unas revolucionarias proambientalismo vandalizaron una pintura de Van Gogh para concientizar en el uso de energías renovables. Y el hijo de Bolsonaro visitó la Argentina, se juntó con varios dirigentes políticos y confirmó su alineamiento con Milley. Pero de los de la oposición, ¿quién te cae bien? A mí, yo miro más por los líderes sociales y a mí me gusta más Milley. Porque todo lo que habla en la economía, que es lo que más tiene conocimiento, es lo que estamos haciendo en Brasil. Hay otros opositores, por ejemplo, Mauricio Macri, que fue presidente. Rodríguez Larreta, que es el alcalde acá de Buenos Aires. ¿Tenés opinión? ¿Los conocés a ellos un poco? Un poco. Mauricio Macri más Larreta ni tanto si es que es un socialdemócrata. En cuanto a los premios, el devaluado se los llevaron estos chorros de la plata que se chorearon unas barreras de tren para prender el fuego de un asado. Ya se llevan hasta la barrera. Esto fue captado por las cámaras de seguridad del municipio, que justamente captaron el momento en que sacaban la barrera, de unos 10 metros, se suben a una moto y escapan. Yo me siento devaluado. Esto ocurrió en un cruce de vías de La Plata, y escaparon en moto. La policía empezó a seguirlos a través de las cámaras de seguridad, lograron interceptar, recuperar la barrera. ¿Para hacer asado? Justo lo encontraron en una parrilla. El premio Agarra la pala se lo ganaron estos fanáticos de Bad Bunny que ya están acampando para un recital que falta como un mes. El premio tuvo se lo llevó a esta señora kirchnerista que quiere que en 2023 vuelva a Cristina. Sabemos que la inflación cada vez está peor. ¿Se llega a fin de mes? La verdad es que no. Yo soy jubilada mínima, soy profesional y tengo que aumentar las horas de trabajo como cuando tenía 40 años y tengo 69. Nosotros acá estamos arruinados, hermano. Es una desgracia, pero comprendo el contexto, cómo viene. Viene de los cuatro años de la destrucción que hizo Macri. ¡Estoy furioso, Macri! Este, la pandemia y cierta blandura del presidente Alberto. ¡Tu gobierno! ¿Vos te gustaría, la última, en el 2023, ver a Cristina? Por supuesto. Amo a Cristina. Qué difícil va a estar el futuro de este país así, ¿eh? Y sí. El premio al descenso a la locura se lo ganó la legisladora mendocina Josefina Canali que presentó una propuesta para declarar al Metegol como deporte provincial que sus jugadores sean reconocidos como deportistas y que el molinete sea prohibido. El premio al basado de la semana se lo ganó Solano que con el tema de la quita del impuesto a las tarjetas de crédito hasta él corre a la reta por derecha. Ya somos 30 diputados confirmados mañana para eliminar el impuesto a tarjetas de crédito en la sesión especial de la legislatura. ¿La reta vas a bajar? ¿Vos nos querés bajar acá la impositiva? Mañana te hay la posibilidad. Dale la orden a tus legisladores y que vengan a la sesión y eliminemos el impuesto a tarjetas de crédito. Y el premio a la domada de la semana se lo ganó Alberto Samid por domar a Fernando Iglesias. Hola, ¿cómo estás? ¿A vos qué dólar te tocó? A dólar catar tu broli valía 1,27 dólares. Les deseamos a todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.